Al inicio del Campeonato Nacional de Fútbol Masculino de Primera División, en la apertura 2022, de los 12 equipos participantes, solo los equipos de San Carlos, Pérez, Celeón, Sporting Football Club, Deportivo Zapriza, Liga Deportiva La Juelense y Club Sport Cartaginés están al día en el pago de las cuotas obrero patronales, con la CAACO Saricense de Seguro Social. De acuerdo con Luis Diego Villalobos Calderón, director de cobros de la institución. El monto adeudado por los seis equipos morosos al miércoles 20 de julio es por 225.525.986 colones. La Asociación Deportiva Municipal Pérez, Celeón, tiene ya varios años que está al día con los compromisos a nivel de esta institución.